El peligro de que la pared se venga y los niños que corren y vuelven. Eso con un dolor de tierra, sea fuerte, se cae en esa pared. Eso lo van a esperar, que maten uno o maten un niño. Porque dichoso es que pase y caiga arriba la madre. ¿Y qué vamos a hacer? Y esos niños que siempre están jugando. Y esa pared, una puede colapsar y matar a un niño. Y después que mate a un niño, se va a quedar muerto. Ay, 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 mi hija se tiene ya como 20 años. Pero últimamente es que se ha ido como mirando para este lado. Sí, ahora está más difícil porque se está ladeando más para este lado. Sí, hay muchos niños, muchos niños aquí que juegan ahí, es un peligro. Por aquí crucea el barrio entero, como quien dice. Y queremos que la tumben, si no la tumba ella, la vamos a tumbar nosotros. Es decir que una señora, pero yo no sé el nombre. Es que tanto nos reunamos todos a ver si la pueden tumbar. Porque no queramos que pase una desgracia. Acceso, periodismo sin límites, canal 58.